Hola, ¿tienes un poquito de sal? Claro mujer, pasa, pasa Uy, pero que buena pinta tienen Yo las preparo igual y no me quedan tan bien A ver, que tiernas y esponjosas ¿Cuál será el secreto? Gracias Esto lo tengo que descubrir Levadura Royal Tu más alto secreto de cocina